Estamos con Martín Lucero, representante de Sado. Martín, decíamos, un paro contundente y una marcha con mucha gente como hace tiempo no se veía. Sí, hay que remontarse a la década del 90 para ver una marcha como esta o la muerte, el asesinato de Fuente Alba, seguramente la marcha más grande de los últimos 20, 25 años. Creo que de alguna manera es una demostración contundente de que el gobierno tiene que ceder en sus posturas porque la gente, con cada declaración que hace un funcionario público, se enoja más. ¿Cómo se llega justamente a la reunión de paritaria que ha convocado el gobierno provincial después de anunciar que se le iban a descontar todos los días que hicieron los empleados de paro? No, se llega con un mal humor, terrible. Creo que va a ser una discusión por Italia muy difícil, la postura del gobierno es irreductible, el enojo de la gente es muy grande. Yo creo que si los funcionarios no bajan un cambio con las declaraciones, no bajan con la velicosidad, va a ser muy difícil alcanzar un acuerdo. Nosotros esperamos que después de esta plaza y de todas las manifestaciones que se están dando a lo largo y a lo ancho de la provincia, el gobierno no caiga a la próxima paritaria con una oferta de hambre porque vamos a tener cada vez más problemas. Cuando se anuncia generalmente que se van a descontar los días de paro, si con los días son tantos y va a repercutir tanto, si se hace efectivo en el salario justamente de los empleados, siempre se tiende a partir la unidad, a que haya gente que elija, por ejemplo, no sumarse al paro para que esos días no sean descontados. Parece ser que esto no ha sido así en este caso. No, evidentemente la plaza de hoy demuestra que ha fracasado esa teoría. Es una práctica de la época de los 90, los descuentos cuando había paro y demás. Creemos que la respuesta es tan contundente que no amerita mayores análisis. La gente no tiene miedo a los descuentos, lo que le tiene miedo a no llegar a fin de mes y lo que está pasando en esta provincia es que hay mucha gente con el sueldo de un empleado público no llega a fin de mes. Recién fue llamativo porque en la locución tuya preguntabas a la gente si tenía miedo a los descuentos de los días de paro y decían que no. ¿Y qué pasa con la figura de la Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe? Evidentemente la relación de la del Magisterio con la Ministra de Educación de Santa Fe está totalmente rota. Nosotros lo hacemos ver porque si no parece que es un problema de los dirigentes que estamos en contra de una gestión, que lo estamos, pero también en la situación concreta. En las escuelas la gestión del Ministerio no llega, la gente está en contra de lo que pasa en el Ministerio de Educación, entonces es muy difícil tener como interlocutores personas que son tan resistidas como se vio recién. ¿Están pidiendo que cambie la figura de la Ministra de Educación? Nosotros ya hemos pedido que cambie la gestión del Ministerio de Educación desde la pandemia. Esto se ha sostenido, pero la verdad es que a medida que va pasando el tiempo cada vez es más complicado sostener una gestión tan cuestionada como la de la Ministra Cantero.